Llegamos ayer a la mañana, nos recibieron muy bien, estuvimos en Santo Tomé y a la noche en Encarnación, Rugby Club, también dando una charla ahí en Paraguay. Bueno, y ahora estamos en el Colegio San Basilio Magno y estamos presentando el libro que se llama No permanecer caído, que es la historia de los espartanos. Es un equipo de rugby que está en la provincia de Buenos Aires, en la unidad 48 de San Martín. Estamos funcionando como fundación desde el año 2009, lo que hacemos es básicamente bajar la reincidencia de las personas privadas de su libertad a través de cuatro ejes, que es deporte, espiritualidad, educación y trabajo. El deporte es el rugby, la espiritualidad es el rezo del rosario, la educación a través de oficios y de cursos y el empleo es, una vez que los chicos salen en libertad, conseguir empresas que estén dispuestas a emplearlos. Fede, vos estuviste a cargo del libro. ¿Cuál fue la historia que más te llamó la atención de todas las que cuentan en el texto? Tuve la suerte de ser el autor del libro y la realidad es que las 15 historias que están en el libro tienen diferentes momentos. Yo creo que al lector lo va a ir tocando desde diferentes lados. Cada historia tiene un medio como un concepto a descifrar y no hay una historia en particular, sino lo más lindo es ver el cambio tan palpable de los chicos. Desde que se formó el equipo hace nueve años, ¿se ha visto un cambio rotundo, un cambio grande en lo que es la unidad penal de San Martín? Sí, en la provincia de Buenos Aires el porcentaje de reincidencia es mayor al 65% y en los espartanos es menor al 5%, así que los números hablan por sí solos. Y este programa, ¿se está trasladando a otras cárceles del país o todavía no ha logrado salir de la unidad penitenciaria de San Martín? Sí, estamos con un plan nacional, hoy estamos en 44 unidades, acá en Misiones, en El Dorado, está funcionando muy bien, de hecho estamos construyendo una cancha al lado del penal y bueno, la verdad que sí, se va, gracias a los voluntarios también, se va expandiendo cada vez más. Arrancó como un deporte y hoy ya arranca otras actividades, ¿no es cierto? Vos recién contabas lo de la educación, por ejemplo. Sí, sí, los chicos entrenan una vez por semana, rezan el rosario una vez por semana y después un poco lo que tenemos como principio en la unidad 48 de San Martín, que es nuestra unidad modelo, es que los chicos para entrenar en la cárcel tenemos una cancha de pasto sintético de rugby en el penal, que es la primera en el mundo, para utilizarla tienen que estudiar, entonces ahí logramos también que los chicos empiecen a estudiar y bueno, lo que hicimos fue romper el cupo de internos en la escuela, digamos, había un cupo para 80 internos y ahora se anotaron 220 internos, entonces estamos construyendo aulas para que los chicos sigan estudiando y demás. Yo no soy uno de los primeros, pero si bien estuve en el cambio de dejar todas las drogas, y empezar a ver como el pabellón, a verlo como un club de rugby, a cambiar el trato con las autoridades y con los otros pabellones y la verdad que fue muy importante ese cambio, porque como equipo nos dio más poder, más unión y nos dio la posibilidad de poder salir afuera a jugar partidos contra jueces, fiscales, la metropolitana, fuimos al Estadio Único de La Plata, la verdad que es algo impresionante, ¿no? ¿Viste un cambio grande en tu vida a lo que era antes de iniciar a jugar al rugby, a lo que es ahora? Y la verdad que me despertó esos valores que yo desde chico tenía, ¿no? El respeto, el compañerismo, la humildad, ¿no? Sobre todo, y la verdad que el esfuerzo, o sea, ahora sé que lo que tengo, lo tengo porque me lo gané trabajando y la verdad que nadie me regala nada o no le robo nada a nadie, ¿no? Así que eso es lo más importante, saber que todo cuesta en la vida, pero con sacrificios se puede lograr, ¿no? No se deja nunca, ¿no es cierto?, de ser parte del equipo, porque vos me contaste que ya hace dos años estás en libertad, pero seguís siendo parte. Sí, yo cuando salen a jugar los pibes, si bien como ya no tengo el mismo entrenamiento de todos los días, ya como que no soy tan útil en el equipo, pero si bien me hacen un lugarcito y me dejan jugar un poco, ¿no? Con ellos cuando salen a jugar contra Newman, el SIC, el KASIC, ¿no? Y ahora, estar acá con la presentación del libro, me gustaría saber, bueno, cuál es tu opinión, si lo pudiste leer un poco, si está tu testimonio ahí. Sí, mi testimonio está en la página 63, leí solamente en mi capítulo nomás, y bueno, ojalá que le sirva a la gente de acá para que le pueda dar laburo a la gente de Colorado, ¿no? Para que le puedan dar laburo a los pibes que están privados de su libertad y que le puedan dar una segunda oportunidad, como me la dieron a mí, son pibes que están en ese penal que cuando salgan también necesitan una mano y le va a hacer bien a la provincia, en vez de discriminar, en vez de pedir que cuando vayan a pedir laburo le cierran las puertas, dar una mano para que se acabe la inseguridad en esta provincia, como se está acabando también en Buenos Aires, ¿no? ¿Te tocó sufrir por ahí eso? No sé, ir a buscar un laburo y sentir eso, ¿no es cierto? Que te discriminen, por ejemplo, como recién decías. La verdad que, si te digo que sí, te miento, ¿no? La fundación se encargó, los voluntarios se encargaron de que cuando salí poder tener laburo y la verdad que estoy agradecido de eso al 100 y en el laburo dejo el 100 también para poder seguir abriendo puertas a pibes que cuando salgan, ¿no? Porque si yo, imagínate que si yo mando una macana en el laburo, cierro puertas a un montón de espartanos que vienen atrás y no es la idea, ¿no? La idea es seguir abriendo puertas y, bueno, estamos acá hoy en la charla también para concientizar a la gente de acá para que, por segunda oportunidad, a los pibes que salimos están privados de su libertad, ¿no?